¡Atención! ¡Nikki Nicole está ahora mismo en casa de Plex! Y aunque ella no nos lo ha mostrado en sus redes sociales y él tampoco lo hemos descubierto gracias a este cuadro que veis ahí detrás de ella. Os lo voy a contar todo, pero han de seguida para estar al tanto de la última hora de este salseo. Aquí vemos un vídeo en el que aparece Niki Nicole con un casco y está aquí todo correcto, todo bien. Pero atención, porque ¿dónde está siendo grabado este vídeo? Pues en casa de Plex, y lo sabemos gracias a este cuadro que aparece aquí detrás. Ya lo habíamos visto antes. De hecho, aquí en un vídeo en el que Plex nos muestra su casa, vemos ese cuadro ahí. ¡Ese cuadro que qué es, pues! Ese cuadro en concreto es el disco de oro que tiene Plex por su canción Flow Violento. Por lo tanto, ¿esta imagen de Niki Nicole a estas horas en casa de Plex nos confirma la información que dio hace unos días a la psicología de que tienen una relación? Bien, pues... Teniendo en cuenta que ya son varias las pruebas que tenemos en las últimas semanas de esta historia de amor, me da a mí que sí. Seguir informando, seguirme para más salseo.